Muy buenas noches a toda la gente de Facebook, a sus amigos, su amigo El Mollo Victoriano y La Fuerza de Mollo. Los invitamos a nuestro concierto en vivo este domingo 14 de febrero por el Día del Amor y la Amistad. Para todos ustedes que nos acompañen en nuestras páginas, Facebook, La Fuerza de Mollo y en YouTube, Estudio Los Ángeles Record. Ahí estaremos, primero Dios, que esperamos su like y que compartan. Ahí nos vemos con el grupo La Fuerza de Mollo.